Sí, sí, un fin de semana. Sí, sí, sí. Oiga, muy buenas tardes. Qué gusto, qué gusto darles la bienvenida en este noticiero de Telediario Mediodía porque somos un equipazo único e irrepetible. Pero ¿sabe qué? Antes de comenzar este noticiero, les quiero manifestar, decirles que hoy me levanté tan contenta, pero sumamente contenta porque tuve un sueño espectacular, chido, bien padre, bien padre. Soñé que hice el trayecto de mi casa, la casa de todos ustedes, a las instalaciones de mi segunda casa, ¿verdad? Pues aquí, desde hace 48 años, en el grupo Multimedios, a bordo de mi coche de tigres. Y toda la gente me saludaba y me manifestaba su apoyo. Porque le voy a decir algo, ser de tigres es sinónimo de alegría, de felicidad, de estar en las buenas, pero sobre todo en las malas, sin importar los resultados. Mire, para que me entienda mi explicación, mi sueño, se lo quiero compartir. Es decir, fue algo más o menos así. Póngale mucha atención, póngale la atención, porque dentro de esta mujer, que usted la ve tan fuerte, hay una niña que no he permitido que se vaya de mí. ¿Ok? No lo voy a permitir nunca, nunca. Porque me hace soñar, me hace vibrar, me hace enfrentar lo que venga en mi etapa adulta. Pero aquí está, mariquita, aquí está. Aquí está, Julianita. ¿Quiere ver el video? Con mucho gusto se lo presento. A dormir. A dormir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se me mató mi carcajita! ¡Bien hecho! ¡Las dos puertas se abren! Mis tígeres, claro que sí. ¡Acompáñenme! ¡La fiesta está adentro! ¿Ya lo vio usted? ¿Ya lo vio? ¿Ya lo vio, compañero? Sí, lo bueno que fue un sueño. Ya lo vio. No me importa la derrota, no importa la carrilla de usted y de toda la gente de las redes sociales. No, no, no. No me importa nada. Ser de tígeres es lo más lindo de este mundo. Y los colores los portamos con mucho orgullo. Ya sé que perdimos el clásico. Ya sé que nos eliminaron los rayados. Ya sé que habrá carrilla de aquí hasta que nos volvamos a encontrar. Pero también sé que a mí nada, nada me baja del barco. Y menos me harán renegar de mi equipo. Con tígeres es a muerte. No hay medias tintas. Y los que no lo entiendan así, ahí está la puerta muy ancha para que se bajen del barco. ¿Ok? Arriba nos quedamos los que somos de corazón, los que nunca abandonamos y los que siempre estaremos ahí para alentarlos. Y no se les olvide, la verdadera felicidad es irle a mis tígeres. Así es que, ánimo, súbale al himno. Y hoy todos somos más tígeres que nunca. ¡Junto! Usted sabe que yo no tengo revés ni derecho. Enfrento las cosas. Pero a mí nadie, nadie me va a ver ahí, cabildadada, nadie. ¿Por qué? Porque yo soy tíger, en las buenas y en las malas. ¿Ok? ¿Qué tal mi sueñito? ¿Vio mi carcachita? ¿Eh? ¿El estéreo, Lick? ¿El estéreo? No, y luego no trae intermitentes. Pero yo saco la mano y hago así. ¿Así, así? Y eso quiere decir. Así, así, así. Pero ¿a poco no? Padre mi sueño, ¿verdad, abuelita? Bueno. Muy bien. Qué padre. Dígame que sí les gustó a todos ustedes. Y si no, pues con que a mí me guste. Punto. Míralo. Mi mochila. Todo. Y vieron cómo le echo agua y cómo abro el cofre. Hice cambios arriba y cambios abajo. Porque la vida no sabes dónde te sitúa, bola. Entonces hay que decirle a la vida, como vengas, te tomo, canijo. ¿Ok? Ahí está, ahí está. Sin estéreo, sin clima y echándole agua al radiador. ¿Eh? Pero bien tiguelo. Punto. Así, cuéntale la carcachita. Ahí va el ron, ron. Es chulo ese coche. Está bien, Lick, está bien. Lo amo, lo amo ese auto, lo amo. Bueno, ya lo saben. Pues sí. Para que vean. Ay, qué bonito. Muchas felicidades, Lick, por ese sueño. Gracias. Hasta el próximo torneo, Lick. Claro, claro, claro. Ya sé, ¿con qué jiribilla la avienta? Ya lo sé, ya lo sé. Pero bueno. Así como con chanfle. El tiro con chanfle. No, está bien, está bien, compañeros. Así se lo voy a hacer cuando esté llorando usted. Pero bueno. No, nada de eso, nada de eso. ¿A dónde vamos, Charro? Ah.